Bueno, como siempre desafiando las inclemencias del tiempo, no quiero perder la oportunidad, porque son escasos los tiempos que nos restan, y entonces cada día que se pierda es una oportunidad para decir algo. Y tengo una buena noticia, resulta que, y esto es muy importante para los amigos, los compañeros del continente, porque hoy les voy a presentar un personaje muy importante que queda del peronismo, del verdadero peronismo, un espécimen, el último de los mohicanos peronistas, Guillermo Moreno. Fue candidato a presidente, un hombre que sabe mucho de peronismo, nació cuando yo me encontraba con el general, o sea, 55, 56, en Panamá, en el exilio. Entonces es un hombre que tiene una gran solvencia profesional, un hombre honesto, lejos de todo lo que sea corrupción. Estuvo en un puesto clave la Secretaría de Comercio, en Comercio con el presidente Néstor Kirchner, fue una tarea extraordinaria, se ganó el odio y el encono y la lucha desencarnizada con el sistema corporativo de la noticia. O sea, los poderes, los medios hegemónicos, declarin la nación y todo ese eje del mal de la Argentina que defiende la extrema derecha, la oligarquía y los conservadores. Y Moreno, pues es mala palabra para ellos y lo atacaron despiadadamente y lo han querido hacer pedazo. Pero es un hombre muy hábil, muy inteligente y es amigo, además es amigo. Entonces, ayer lo llamé, ayer lo llamé y para saludarlo por las fiestas estas de fin de año, nosotros tenemos buena amistad con Guillermo Moreno. Pero Guillermo Moreno tiene una cantidad de virtudes y facultades extraordinarias para tomar el problema de Argentina y hacer un análisis de excelencia y es muy posible que él pueda ser el único hombre capaz de gobernar nuestro país en el futuro después de que pase este huracán, este torbellino de la era mileniana, de mi ley. Pero Guillermo Moreno no es conocido en el exterior y yo quiero presentárselo a mis amigos porque la tarea nuestra es la tarea del continente. Y Guillermo tiene una idea muy natural de todos los políticos de cada nación, de resolver los problemas internos del país. Pero yo tengo una visión desde el peronismo también, del auténtico peronismo, de que ahora la doctrina filosófica del peronismo ya Perón no está. Y entonces, ¿qué podemos rescatar? ¿Y qué otra cosa podemos hacer con la idea del peronismo en el continente? Claro, nosotros con rescatar las tres banderas de Perón, pues estaríamos más que satisfechos. Y de esto, Guillermo Moreno es el hombre más capaz de la vieja guardia para preparar a la juventud para la toma, para el recambio de poder, para el trasvasamiento generacional que va a requerir la Argentina después de esta tormenta que está atravesando ahora. Por eso yo quería presentárselos hoy, el hombre que va a ser mañana o pasado, en unos días de esto, acordamos, vamos a hacer un video, y me pidió, dice, vos que sos amigo, fuiste amigo del general, necesitamos orientar a la juventud que está muy desorientada en la Argentina. Y yo quiero que hagas un video. Y entonces le dije, no, vamos a hacer un video juntos. Ah, bueno, muy bien, dice, mejor vamos a hacer un video juntos. Así que yo quería hablarles de esto porque es muy importante esto. O sea, toda la gente que en el nombre de Perón ha estado en el gobierno en los últimos tiempos, excepto Néstor Kirchner y Cristina que han hecho una tarea muy loable, o sea, pero no ha sido lo necesario porque las circunstancias y el sistema internacional financiero y político y además corporativo no te permiten muchos movimientos, sobre todo con un país tan endeudado como nosotros. Bueno, yo quería decirles que Moreno es un economista, un profesional, y claro, yo no tengo, digamos, la altura o la altitud que se requeriría para establecer una discusión con él, mucho menos discutirle a un hombre que es un profesional en eso y que ha dado cabales muestras de su conocimiento y su capacidad. Pero yo tengo una visión distinta desde el peronismo, desde el clásico peronismo, que tal vez serviría para que este encuentro sea fructífero. Nosotros creemos, nosotros, que el peronismo ya no existe al morir, pero quedan los restos de su filosofía y su doctrina que se resume en justicia social, independencia económica y soberanía política. O sea, lo mismo que está aplicando López Obrador en México. Y que ahora solamente esa posición que se encarga de resolver los problemas a los pueblos, a las grandes mayorías, tiene que tener un enfoque no localista, no aldeano, sino una visión continental. Y tenemos que marchar, como lo dijo Pedro hace 70 años, hacia el continentalismo. Entonces, Moreno tiene una situación, una idea natural que lucha para ordenar el país internamente. Y yo tengo una idea que, acorde con la experiencia y el haber transitado el mundo real actual, que un país individualmente, o si solo desde su lugar en Latinoamérica, es imposible que pueda salir de este atalladero, de esta encerrona, hecha con mucha precisión por el poder financiero mundial, conducido por el Fondo Monetario. Entonces, esa es la pequeña diferencia que tenemos Moreno y yo, y que yo quiero sustentar, sigue lloviendo acá, quiero sustentar para ver qué alternativas él cree que se pueda poner en vigor, en marcha, para que la Argentina, una vez que termine esta etapa de mi ley, continúe su marcha. Y en cuanto a que yo pudiera ser útil por haber sido amigo de Perón y estar con largos tiempos, largas horas de mi vida de juventud a su lado, escuchándole y aprendiendo cosas, y quizás sea un poco útil lo que yo pueda hacer para recomendar a la juventud cuál es el camino verdadero que nos queda, o sea, las pocas posibilidades que existen. No son muchas, porque en el continente, si no se cambia la visión de la realidad, pues es difícil resolver. Generalmente, todo el mundo tiene una conciencia y una estructurada idea de que la gran desgracia es el imperialismo norteamericano que tiene un dominio absoluto sobre todas nuestras economías y sobre toda nuestra riqueza. Y la lucha generalizada es que hay que luchar contra el imperialismo y aliarse con China o con Rusia y enfrentarlo desde una posición de solidez. Y nosotros creemos que si estamos hablando de continentalismo, pues va a ser difícil contravenir ese posicionamiento porque Estados Unidos no va a dejar nunca de tener la preponderancia sobre el continente y si llegada a este país donde estamos ahora, sentirse amenazado, pues va a utilizar todo su poderío para defenderse y defender lo que ellos consideran que es parte de su grandeza, como lo dijo James Monroe en 2 de diciembre de 1823, en el Congreso de Estados Unidos cuando la Santa Alianza pensaba partir de Europa para reconquistar las colonias. 1823, Monroe dijo América para los americanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es una tarea que es consensuar al imperio, consensuar el potencial, consensuar la idea política y resolver los problemas. Así que esa es la tarea nuestra. Y bueno, ya para concluir, porque sigue lloviendo, no voy a parar, no puedo caminar, para concluir les quiero decir, nos vamos a reunir en cualquier momento con uno de los hombres más importantes que queda con el peronismo realmente, como el peronismo es. Hay que actualizarlo a Moreno. ¿Se va a enojar Guillermo? No, no creo, es un hombre muy inteligente. ¿Que le va a mermar el odio al poder corporativo contra Guillermo Moreno? Al contrario, va a aumentar cuando lo vean surgir continentalmente. Moreno tiene mucho que decirnos a los argentinos. Y si Moreno quiere realmente trascender y hacer la tarea que él tiene imaginada y el proyecto que tiene para realizar la Argentina con un equipo de excelencia que tiene ya, pues nosotros debemos estar esperanzados y orgullosos de que todavía el peronismo sí, de verdad, no ha terminado de morir. Y si no ha terminado de morir, quiere decir que está, si no renaciendo, está en un germen extraordinario porque la juventud que viene va a tomar el recambio seguramente. Y con eso él tiene que ya empezar a asociarse con la juventud. Y ahí tengo dos o tres muchachos muy capaces que si no están cerca de Moreno habría que acercarlos. Pero ya hablaremos de eso. Te mando un gran abrazo y ya ves el continente se está enterando de cosas íntimas de los argentinos que tienen ganas de que su patria cambie y que realmente se inserte en una realidad que va a ser la reina del futuro o el destino cierto del continente.